¿Cómo se expresa en inglés la obligación? Must, have to, you must Sí, you must study, tienes que estudiar You have to study, esto no tiene más Ahora, si yo pongo must en negativo, es prohibición You mustn't go out, no debe salir There are zombies everywhere, hay zombies por todos lados Pero, el have to no se comporta igual en negativo Si yo digo No es lo mismo prohibición que ausencia de obligación Si yo digo You don't have to You don't have to what Hay una canción muy bonita que dice Dice, you don't have to say you're sorry Ni idea, ¿no? Vaya No tienes que decir, lo siento Qué bonito You don't have to say you're sorry No tienes que decir, lo siento Esto quiere decir que no hace falta que hagas algo No es necesario No es obligatorio No hace falta ¿Y qué dicen los americanos cuando le haces un regalo? No You didn't have to No tenías que hacerlo No tenías por qué You didn't have to Oh, I like it I love it Y igual que don't have to Es Needent Pero needent No lleva tú detrás Tú no necesitas Hacerme un regalo Que cuando te lo dice tu novia es ¡Cómprame algo ya! ¿Es o no? ¿Estás así? Sí También se puede decir Don't need to You don't need to Give me a present Lo mismo Te va el corte inglés y compra lo más caro que haya Eso es así Y ya queda el shoot Nada más Que el shoot es No es como el have to O el must No es una obligación Sino es más un Un consejo Oye Esto El pasado Eso es un Prince and could Shoot también No Shoot no es pasado Shoot es Tú deberías Punto pelota You should Read That book Pero tú Usted tendría que Ese libro Buenísimo You should Read that book O Hmm You shouldn't smoke Ok It's bad for your health No deberías Canción para acordarse Should I stay or Should I go now Should I stay or Should I go now Should I stay or Should I go Ah Should I stay ¿No la has escuchado? Sí hombre Seguro que sí No sé Tú la buscas en YouTube Y te sale Should I stay or Está muy chula La hace ping 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 Y luego empieza Más rápido Y ¿Para los tíos? Es Eso si es para los tíos ¿Para las palabras? Tío.